Bueno, ¿qué prefieren? ¿Tener un hijo que tome escuelas y se pelee con Feynman? ¿O? ¿Que asista a cada uno de los eventos de cumbia villera que se atrecen por ahí? ¿O que se pare en la puerta del hotel de Lady Gaga? ¿No hay escapatoria en ninguno de esos tres caminos? En tu caso me imagino, en el caso de Tony lo dudo. ¿No hay escapatoria en ninguno de esos tres caminos? No. Este es un tema delicadito que es para la... Sobre todo si es varón... Sí, pues está bien. Si los nenes ven y ven. Leidy Gaga es una artista que le canta a las minorías. Ella misma fue íntima de bullying en la escuela, entonces de alguna manera le trae sus canciones. No nos importa la historia de Leidy Gaga. Yo no impongo. Bueno, pero explica por qué los chicos se están acampando desde el 28 de octubre en la Estadio de la Oiga. Ahora viene Madonna también. El carolo grande que sale con un chongo joven quiere que el chonguito lo acompañe a ver a Madonna. Me saca la imagen de este hombre, por favor, porque el jovencito le pide al grande que lo acompañe a ver a Lady Gaga, pero tienen que sacar la entrada de las dos. Ahora, pero sacando con el tono sexual que se da a esto, en definitiva le termina gustando la música. Sí. Y no es una buena noticia. Si tu hijo viene con una noticia de que le gusta la música, es una buena noticia. Pero si Fabio era Lady Gaga. Bueno. ¿Cómo lo pones para levantarse a la milita? Bueno. Todo bien, igual me dice papá, me gustan los basses. A mí me gusta Lady Gaga. Pero aclaremos. Una cosa es a riar y otra cosa es seriar. Hay una versión de Connie Anzaldi muy linda, ¿eh? ¿Eh? Hay una versión de Connie Anzaldi muy linda, la podríamos escuchar. Para mañana, para mañana. Pero Connie Anzaldi habló barbaridades de vos. Connie Anzaldi cantó Lady Gaga. Pero vos tenés que hablar mal de Connie Anzaldi. No, no, no. Quedamos en eso. Quedamos mal de Connie Anzaldi. Lady Gaga aterrizó por estas pampas con su estudiado estilo alocado a cuestas. Y sus más fieles fans deliran con solo imaginar la posibilidad de tomar contacto, aunque más no sea, con un pedazo de servilleta con restos de mostaza de alguna hamburguesa masticada por el asistente del guardaespaldas de la cantante. Y aquí están los fanáticos. Por cierto, en las últimas horas, Lady Gaga tomó contacto con ellos. ¡Te amo! Por cierto, aquí están ellos, que son los protagonistas. ¿Cómo te preparás para el recital? Hago lo que sea. No solamente lavar copas, limpio. Yo vengo de Mendoza, con un grupo de acá de amigos. Muy amigos. ¿Hacer la viste? Finalmente salió del hotel. Llegamos cinco minutos tarde y no la vimos. ¿Qué querés que te diga? Ah, dolorosísimo. Sí, demasiado. Lady Gaga, ¿le ganó a Madonna en todo sentido? No. ¡Sí, hace rato! ¡Cállate! Son cinco años de carrera, trabajando a full, luchando por sus sueños. Y los sueños, sueños son. Por nuestros sueños, que es todo, no sé. Lucha por nosotros. ¿Vos eres el tan pelotudo, viejo? Es ella, es la personalidad, es todo completa. No, no se puede dividir, es Gaga. ¡Un chorizo! No hay nadie igual, ni nada que se la compare. O sea, es Gaga, no se la puede comparar con Madonna, porque es única realmente. Yo le sentí a la hora a bola. No vas a encontrar igual. Sí, ¿vos sabés que sí? Es que los fans son tan pulentas que parecen barrabrabas, con la ventaja que no necesitan tirar bombas de truendo, porque con sus agudos alcance y sobra para hacer destrozos. A mí a Justin me encantó la voz, me encantó su carita, su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no lo saben, Justin es de Pisces. ¿Qué tiene que ver? ¿El signo de Pisces? No, es como yo de Pisces. Lo querían si lo tienen enfrente, Justin. Yo le hago de todo, menos del sur de te quiero. Ay, por favor. Vamos, cantamos todos When You Smile, Smile. Un, dos, tres, va, al estribillo. When you smile, smile. Andate pasarela. Vas a the medium, ¿quién es Ricardo Ford, 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 Ricardo Ford. Basta, chicos. No te olvides de Banfield, titaní, porque te vio de comer cuando no eras nada, hijo de puta. ¡Banco de África! Y ahora te llevas el mundo por delante, con la puta esa que anda con vos. Sí, albañil, y bomberos jubilados. La torranza esa que se florea. Y convengamos que si la incansable y jovial bandada de fans invirtiera el mismo tiempo y buena parte de la pasión con la que se dedican a seguir a sus ídolos, para pensar cómo lograr que la ciudad no se inunde cada vez que llueve, seguramente Buenos Aires se convertiría en el desierto del Sahara. Son cinco años de carrera trabajando a full, luchando por sus sueños. Es ella, es la personalidad, es todo completa, no se puede dividir, es Gaga. Por nuestro sueño que es todo, no sé, lucha por nosotros. No hay nadie igual ni nada que se la compare, o sea, es Gaga, no se la puede comparar con Madonna porque es única realmente. De los pezones grandes. Ojo que estos piritos el día de mañana son futuros panelistas, como Charlie. Con los amigos perdieron una apuesta y la prenda era luquearse para llevarlo. ¿Por qué? No, no, no. No, pero perdón, a mí me preocupan más, disculpame que me metan con el programa, me preocupan más los editores que los fanáticos de Lady Gaga. ¿Por qué? Es una locura. Están en un estado de la mentira. 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 Pero miles de fans van vestidos especialmente para ver Lady Gaga. Produce un peor efecto que acá todavía. No, acá también, acá también. Están haciendo cola desde el 28 de octubre. Porque, hay que decirlo, el VIP de la señora Lady Gaga no es pago. Las 200 primeras personas que entren van a estar en el VIP y van a tener una charla con ella. Está mal físicamente, dicen. Está mal físicamente. Está más gordita y lo muestra. ¿Es verdad que está mejor la imitadora argentina de Madonna que Lady Gaga? No, para mí parece fabuloso el mensaje de Lady Gaga. Esa está más gordita, no tiene ningún problema. Esa parte sí, pero decirle a la gente, pasate tres semanas, sentá en la puerta de la cancha, así charlas un rato conmigo. Bueno, a los fanáticos fanáticos. No van a la urana, no van a ir al colegio, no hacen nada. Acordate cuando se hizo el vestido de carne. Esto fue polémico, estuvo bueno. Qué bueno, un olor. Sentate vos al lado. Qué pellico raro para nosotros, ¿no? Con un acentito, ¿no? Gaga, gaga, gaga. Es el apellido, ¿no? No, no es el apellido. No, bueno, no. Es un homenaje porque eras fanática de Freddie Mercury y de Queenie, por eso.